¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Antes de iniciar, con la actividad, ¿qué les parece si cantamos una canción? ¿Me ayudas a cantar la canción del solecito? ¿Listos? Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, y domingo también. Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una tetera. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol. Muy bien, ahora vamos a resolver problemas realizando sumas y utilizando la recta numérica. Te invito a que tengas listo tu material para empezar a trabajar. ¿Listos? Tomás fue al bosque y sembró cuatro árboles. Vamos a colocar nuestro dedo en el número cero y vamos a dar cuatro saltos. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, su papá sembró dos árboles. Vamos a dar dos saltos. Uno y dos. Correcto. ¿Cuántos árboles sembraron? Muy bien, seis árboles. Entonces, cuatro más dos son seis. Vamos a anotar el resultado. Muy bien, chicos, seguimos con otra suma. Susi fue a la playa y recogió cinco conchitas. Vamos a colocar nuestro dedo en el número cero y vamos a dar cinco saltos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, su hermana solo recogió una conchita. Vamos a dar un salto. Uno. Correcto. ¿Cuántas conchitas recogieron? Muy bien, seis conchitas. Entonces, cinco más uno son seis. Anotamos el resultado. Muy bien, chicos. Vamos a continuar resolviendo la siguiente suma. Paulina fue al acuario y vio seis peces de color naranja. Vamos a colocar nuestro dedo en el número cero. Y vamos a dar seis saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Después vio dos peces de color amarillo. Vamos a dar dos saltos. Uno y dos. Excelente, chicos. ¿Cuántos peces vio Paulina? ¿Cuántos peces vio Paulina? Muy bien, ocho. Entonces, seis más dos son ocho. Anotamos el resultado. Muy bien. Seguimos con la última suma. Ana fue a la granja y alimentó a cinco cerditos. Colocamos nuestro dedo en el número cero. Y damos cinco saltos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Correcto! Después alimentó a cinco vacas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. ¿Cuántos animalitos alimentó Ana? Muy bien, diez. Entonces, cinco más cinco son diez. Anotamos el resultado. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.